Mi proyecto se basa en escribir un libro sobre Roma. Mi manera de trabajar es frecuentar la ciudad, caminarla, andarla, conocerla. Prácticamente estoy caminando por la ciudad todos los días entre 4 y 5 horas. Frecuento los sitios famosos, pero también los sitios más cotidianos, más normales, más de la vida sencilla, de la gente que también me interesa. Y todos esos paseos, esos largos paseos, esas largas indagaciones que yo hago en la ciudad de Roma, luego le doy un traslado literario. Si tuviera que decir en una palabra cómo es mi proyecto, definir mi proyecto en una palabra, hablaría de la palabra poesía.